muy bien vamos a entrar al museo de botero no sé si me dejen grabar ojalá y si pero aquí se llama el museo de arte miguel urrutia vamos a ver si nos dejan pasar y si nos dejan grabar bueno ya entramos ya es donde tiene el museo así para grabar les voy a mostrar por ejemplo aquí está el mapa de el lugar estamos aquí abajo y así va el recorrido 0 perfecto con la primera entrada a la izquierda a la derecha empezamos aquí están las indicaciones aquí encontramos una fuente y aquí vamos a entrar al museo y es hermosa es la chile que va a entrar al museo 2 metros o más si puedes y ahora que nos unen y es que empezamos por acá y el recorrido empieza por la sala 1 que está al fondo y aquí pasamos por los baños o qué obra de arte el recorrido con el museo de Botero aquí está la mano dice todas las obras expuestas en este museo fueron donadas a Colombia por el maestro Fernando Botero quiere decir que las obras son originales por lo que no hay que tocar nada no sé qué es el deseo pero por uno a la otra sí y estamos por acá nos encontramos estamos cancelados nos encontramos a casa ahí está la ficha aquí estamos y se da una ventana después pasamos a un bodegón se llama canasta de frutas aquí tenemos caminando cerca del río acá está aquí la red todo el mar acá está bien importante dios que es el presidente nos queda el ketahí es genérico y pues aquí tenemos la primera dama también creo que estamos al revés todo es terminar de verdad Isabel podemos terminar y salir por acá y aquí tenemos este que se llama guerrilla de Eliseo Vázquez de Velázquez hay una serpiente ahí es la Ananasi pero quiero creer en su cumbia perfecto aquí está y aquí está la tarta y naranja y naranja y naranja y naranja este es más conocido es en varios lugares para desarrollarlo nuestra siguiente pieza es Marí Bartola segundo ya Marí Bartola la tira de esta muerta con lámpara y botella el calendario de arriba el diario y el pegado el pequeño hombre y el caballo un poco de coco en el título pero bueno así es si no tiene sentido no tiene sentido ok ok estamos en otro lado aquí está con un viaje a la tira que otra vez es una naranja pero creo que es lo que está para las naranjas colorista esto también se ha visto en algunos lugares que llaman las primas vanillas las frutas las frutas las frutas las frutas las frutas sí las frutas las frutas aquí lleva un banano y ahora esto se llama el estudio esto se llama el estudio esto se llama el baño el baño el baño y el caballo este había una representación allá en el cuello apenas quedó y el triángulo se platicaron no sé por qué y de este lado tenemos la monadita del imbratero y por allá esto ya no llegó a cara no ya dice no es una siel que le digo que sí lo que sería que lo que el porque vamos a ver el un es un cuarto viejo se ve sencillo, pero a ver, dártelo es una escultura esta escultura es de bronca y es de edgar vega por este lado y aquí están acompañados y están acompañados ya se trata de un orden al respecto y nos da cerrado y nos da cerrado La técnica. La técnica. La técnica. y hay y y y y el 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 Este es de Arman Ilium, también en el bosque. Este es de Arman Ilium, también en el bosque. Este es de Arman Ilium. 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 Esa es la que encontramos de fiel Bernat Bonap, acá se llama desnudo con fiel. Esas generalmente son con modelos. Y acá tenemos, y también de fiel Aracuz, paisaje de vía hospitalizadora. Estas son las barras que mantienen la distancia bastante cerca de las cuadras. Esa es la rica luz. Tenemos levedora de Ajenjo, en el primer. O sea, hace una borracha chupanchiva. ¿Y el bubín, bubín? ¿Cuáles son? El trubín. El trubín. ¿Debo empezar? ¿Debo empezar? Sí. Lo delito. Lo delito. Lo delito. Esa es la rica que obtiene. Lo delito. Esa es la rica que tiene. Voy a mostrar la siguiente sala. La otra es una escritura de Salvador Dalí, estudiando a punto objetivo de mujer. En su país es como el poder realismo. En su país es como el poder realismo. Tiene que haber una... No conmigo en que hablan. En la realidad. Pero tirando en el caso. En el caso de la que él quiere. Así es. Como veis en este caso. Los detalles y los maíz son los. Los cuello y collar también. Están muy bien. A ver si no se encuentran más. El detalle en la frente está calva. Después arriba. Después en lapiceras. ¿Qué crees? Después en lapiceras. ¿Vente? No, aquí tienen la misma para tu... Ah, vencita. No. Encontramos que Marc Chaval y Payaso Vuelvo, el payaso, el gato volado, este que va a ser un medio de adelante, la línea de fondo, este es el mismo, el estilo parece, es el realismo, el cubismo que es eso, este es el de Max Ernst, la expresión de una catedral, wow, este es el del cubismo, este es el del cubismo, algo así, por acá tenemos George Ranaud, el divino rostro, el divino rostro, el divino rostro, está muy agarrado, creo que tenemos este Hernán López, paisaje, este es la práctica, es un bosque, yo veo un árbol, y aquí si es una persona o que sea, este es la misión, la cocinera, es un trabajo relativamente más sencillo, pero para dar forma con solo líneas, este es el de Alberto Giacometre, para líneas sobre el fondo blanco. Por este lado tenemos Joan Niro, ah Joan Niro, este también lo conozco, un disco rojo para líneas, el disco rojo para líneas, este es el de Capricasso, Pablo Para picasa. Hombre central o complica. Sí. Parece el trabajo del niño. Claro. No. Mostramos de Kate Van Dongen. La varonesa con el tramo de flores. Está bonitón. Aquí hay más de... tipo cubismo. No. Supralismo, ¿verdad? Yo voy a decir el chico. La naturaleza muerta evangélica. Supralismo. ¿Por qué? Está en una ventana, creo yo. Está en el de... Mark Bergman. Maternidad. Su versión de maternidad. Se parece a las ruedas de vaquero. En la forma. En el niño gordo. No. No. Aquí tenemos este de George Bracken. El mirador. Este no es como cubralismo, ¿no? No como... No. No lo tengo. 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 No, no lo tengo. También de George Bracken tenemos Harrow de As, y As de Trévolo. Este es el carro. Aquí tenemos otro Picasso, se llama Arles, el ruedo delante de Rodmano, quiero entender que está como unido, el ruedo está y ya lo voy adentro, ok, lo dejamos aquí solo, y le encontramos a los demás perdidos, aquí tenemos el interior, aquí tenemos la madre superior, también es el lápiz, también es de las más comunes, aquí tenemos el botero, tenemos el botero, tenemos el botero, aquí tenemos el botero de pintura donde están algunas bebidas y otras que llaman bolivones, y ya después están muertas con frutas. ¿Estás en el 93? 3 no están, están, y esa es la otra. No, bien. Se están, también. Eh, no, este retrato va mal, ¿verdad? Sí. No, no. No, no. Como, bien. Los matas. Estos son puros trabajos, alcanzados. Y aparelca. Quiero creer que estas están aquí como figurrlando dioses. Porque es algo Para un tipo de pintor De esos calibres Es algo sencillo Menos elaborado Para ellos Que pintan Esto es algo más sencillo Aquí hay Manos, es como una práctica A veces Manos Casi, mira A ver, pon la mano Ay, eres una batera Ay, lo caballo Había un nombre caballo Ajá Pero hay cuatro patas Estaba de cita Oye, un caballo Ray gordo Un cobertito Pues tenemos Este, más naturaleza Pero aquí con guitarra Guitarra color roda ¿Verdad? Tres capas Tres capas Es como un guitarrón Aquí tenemos Curve Las caras son muy Tres capas De cita No, es una caras Tres capas Tres capas Tres capas Aquí podemos Tres capas Tres capas Tres capas Tres capas Podría ser Tal vez Tres capas Tres capas Tres capas Tres capas Tres capas Frutero, perdón Naranja Y terminamos Con La mujer De Con un Torra Tres capas Tres capas Tres capas Tres capas No, este tipo De Conléggeno Tres capas Obviamente Tres capas Tres capas y el de los mazos ese también es y el siguiente, el que pensé va aquí ¿cargamos un poquito? a ver si que el mazo del mazo del mazo el otro mazo del mazo y oscuro papel y perna inglesa grupo de campo y tenemos el de Santoro también mujer rubia es el mismo tipo de ajá, pero es como un partero algún tipo de partero no sé con qué porque está muy velada la gargina puede ser un puede ser pluma fuente creo que puede ser de verdad parece quinta, lápiz el cráneo de cabra de Picasso es que tiene que romper cada vez Ahora acá tenemos de Emil Nobis, es un moririo, es una acuarela, pura acuarela, un baño de mujeres, de Max Beckman, también es litografía, es un choclado ahí, Oscar Kokoska, el dato de mujeres por la izquierda, también es acuarela, este de aquí tiene rato porque estoy un poco lastimada, tengo que tener también de Picasso, mujer con su ruedo, Picasso, como dicen al principio, todas las obras fueron donadas por Botero, para este museo, todas las que tenían su posición, las donó, aquí tenemos el George Cruz, conversación en acuarela, quinta y acuarela, soy como un bar de los 20's, después tenemos Gustav Klipkin, este es el lápiz, este es el logo del 20's, este es Henry Moore, dos figuras reclinadas, me recuerda muy bien, también dejé Renartis, dibujo con mujer también en pinta, ustedes pinten, dibujen donde sea y con lo que sea, algún día puede ser arte, mujer en el baño, este es para arboncilla exactamente, después tenemos aquí, busto de mujer joven de Balthus, también de Balthus, como es la sombra, de este lado tenemos que poner esta muestra, este de muestra, que, ok, perfecto, ya tendríamos ahora, que de Balthus, que ya están aquí listadas, ok, a ver quién, aquí también, aquí también hay un poco de cubismo, creo yo, es ya, la pizza, el cerro con uva, sí, aquí tenemos otro Picasso, vamos a estar reclinada, creo que se dio chingada, se cayó, jajaja, ok, la mente de Picasso adaptada, por otro lugar, proyecto de decorado para Bolívar, mapa de Colombia de Tuerna, Inglaterra, pero hoy día, sueña de Milamones, el título, de Balthus, como le llamarían, dejen aquí abajo en los comentarios, como le llamarían a este cuadro, y después de Fernando Botero tenemos a Adán y Eva, también en el plástico, sobre Botero, exactamente todo el mundo, ya salimos aquí del museo, ya no pasamos a la la sesión de las monedas, porque ya era tarde y pues ya nos dio tiempo, pero ya es hora de comer, de hecho ya pasaron, acuérdense que aquí los colombianos comen a las 12, son cerca de las 3, entonces vamos a ver si alcanzamos comida, porque hace hambre, porque en México comemos tarde, pero aquí comemos en el frano, entonces ¡ah, Dios madre! Gracias por ver el video.